Buenas noches En esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción Soy el Jefe de Herencia de Patrones Esa canción está en tonalidad de Re menor Es el requinto, vamos a empezar aquí con esta pisada que es el dedo 1 en 21, el dedo 2 en 32 y lo vamos a hacer así para atrás y luego volvemos a caer, vamos a hacer 1, 2, 3 y luego se repite ¿Si? Eso es el inicio de la canción y luego vamos a hacer al aire tercera y segunda, es igual, las mismas que estamos tocando y luego y luego al aire volvemos a pisar la misma y luego al aire y luego pisamos segunda, perdón, este tercer y segundo pero corremos un traste en la pizarra ¿Si? Entonces va a ser así y otra vez y luego al aire pisamos al aire pisamos avanzando al aire y avanzamos otro y luego ahí van a ser 5 en esta van a ser 1, 2 y luego 3, 4, 5 ¿Si? para que suene así ¿Si? esa sería la parte A se puede decir ahora la parte B vamos a poner el dedo 1 en 11 y el dedo 2 en 23 y vamos a tocar una vez y luego deslizamos y luego deslizamos de aquí hasta 13 y 25 ¿Si? y luego regresamos a 11 y 23 y hacemos 2 y luego tocamos ¿Si? ¿Si? sería 21, 32 y luego 30 al aire ¿Si? ¿Si? esa sería la parte B se puede decir ¿Si? ¿Si? bueno, todavía no se acabaría ahí la parte B porque este todavía no se acabaría la parte B porque este todavía sigue otra partecita ¿Si? que sería esto miren este de aquí mismo a la tercera vamos a hacer ¿Si? hammer de de 31 a 32 y luego con el mismo ¿Si? hacemos y luego dos veces al aire ¿Si? ¿Si? ahí se terminaría la parte B vamos a repetir la parte B sería hasta ahí se terminaría la parte B ¿Si? vamos a ver cuál es la parte C fíjense bueno se repite ah bueno perdón perdón la parte la parte B todavía le falta un pedazo ¿Si? después de que hagamos aquí vamos a hacer en en tercera digo perdón en cuarta en el 133 este dos veces ¿Si? vamos a hacer en 43 y repetimos y hacemos cromáticos ¿Si? y luego repetimos 45 ¿Si? ese será 43 y luego 43 44 45 45 45 ¿Si? y luego se vuelve a repetir la parte A ¿Si? que sería otra vez este y luego otra vez y luego la parte B ¿Si? ahí va parte A parte A y luego la parte B ¿Si? y luego la parte B y hasta ahí fíjense se terminaría en esta ocasión se terminaría hasta ahí la parte B ¿Si? vamos a cambiar el final el final ya ven que la primera vuelta hace esto ahí no lo vamos a hacer ¿Si? lo vamos a hacer ¿Si? hasta aquí miren hasta la tercera al aire y luego vamos a poner el dedo 2 y el dedo 3 y vamos a deslizar ¿Si? vamos a tocar primera y tercera en el quinto traste y deslizamos de quinto traste hasta traste 7 y lo tocamos aquí en el 6 y en el 5 ¿Si? ahí se acaba ahora el final de la parte B cambio el final de la parte B y ahora vamos a hacer la parte C ¿Si? sería desde el traste 12 deslizamos hasta el traste 15 y luego otra vez traste 12 y luego repetimos traste 15 dos veces 14, 13, 12 ¿Si? entonces vamos a dar ya y luego vamos a hacer de aquí deslizamos hasta el traste 10 y luego hacemos doble en el 10 y lo doblan el 8 y doblan el 5 y luego hasta el 3 ¿Si? esa sería la parte la parte C que como quieran todavía no termina ¿Si? porque la parte C tiene dos finales ¿Si? la primera parte sería esta ¿Si? y luego y aquí deslizamos y luego ¿Si? ahí vamos a hacer ya que llegamos hasta el traste 3 ¿Si? ¿Que hacemos? hasta aquí y luego vamos a hacer hammer de 3 a 5 y luego hacemos ¿Si? vamos a ver ahí hacemos hammer de 3 a 5 y luego y luego repetimos 5 4 3 3 y luego hacemos en el traste 1 y luego 1 2 3 3 ¿Si? y luego volvemos a hacer la parte C pero el final va a cambiar ¿Si? otra vez hacemos hasta el 15 y luego 12 y luego otra vez 15 doble 14 12 13 12 y luego y aquí va a cambiar hacemos 12 15 12 y luego deslizamos de 15 a 17 y luego 15 12 y luego 15 en el traste 2 digo perdón en la segunda ahí va meriendo y ahí se acaba y al final hacemos hammer y ahí se acaba ¿Si? bueno espero que les haya gustado que les haya servido suscríbanse al canal denle like y compártan en sus redes sociales y ahí pidan su rola en los comentarios esta rola ya la había ya la habían pedido desde hace mucho pero no había subido este tutoriales así de requintos porque este apenas con los audífonos para escuchar bien todos los detalles que que están este que hacen ahí en la en las canciones esas y luego como van bien rápido se batalla mucho el rol para escucharlas bien pero bueno este espero que les que les haya servido que les haya gustado y suscríbanse al canal y denle like por favor nos vemos hasta la próxima